Algo pasa, ok, no tengo idea de que carajos pasa, pero algo está pasando Oh shit Hey, 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 hey ¿Qué va a todos? Aquí estamos con un nuevo video Y este día muchachos, estamos Otra vez, luego de muchísimo tiempo En The Joy of Creation El juego que es como un Five Night at Freddy's Pero mejor, ¿sí? Hace un par de meses Bueno, no estoy seguro de cuánto tiempo Pero hace mucho tiempo Yo jugué esto cuando básicamente era un mapa Con un Freddy siguiéndote Nada más, al parecer ahora Han hecho un modo historia, así que Vamos a probar el modo historia de este juego Oh, bien, bien, bien O sea, esto de que hay modo historia va en serio Wow Mi casa es Es Espero que no haya nada malo adentro Al parecer me están hablando Tobías La casa es tuya La casa es tuya Algo pinta mal Tobías me está engañando Hijo de puta Ok, nos puede decir Cómo empezó todo esto Esta es la historia de la noche en la que perdí mi casa Cuando Five Nights at Freddy's Just ended Oh, man The Joy of Creation Story Mode Es serio Esta cosa va seria No sé si está completo No leí bien Pero A lo mejor hoy no van actualizando Si es que no está completo Creo que es ese recuerdo de cuando era niño O algo así Hola Hola ¿Qué estás haciendo en nuestra casa? Nada Mi nombre es Juan Juan El vecino ¿Tienes alguna ayuda? Honey, ¿qué está pasando? Honey, ¿qué está pasando? No, no pasa nada Estoy como metido en drogas O no tengo ni idea Pero Michael Michael ¿Michael? Digo, mi nombre es Michael Mi nombre es Michael Ay, ay Pero por favor, no llames a la policía Daddy, Michael se suena como tú Creo que no deberías estar aquí Sí Me veo hecho mierda ¿Qué te pasó? No lo recuerdo Lo siento, pero No entiendo ni madres De qué está diciendo el niño Puedes pararte Creo que sí, señor Me llamo Juan Dizzy Sí, sí, sí Vamos a ayudarte Déjame ayudarte Súper extraño O sea, besas a alguien extraño en tu casa Que nunca has visto en tu vida Y es como que ¿Eh? ¿Eh? ¿Hola, hola? Nick Soy un bebé O sea, voy a empezar con esto ¿Michael? No digas nada de vuelta a mí, ¿ok? Hay monstruos alrededor Que te escucharán si lo hagas Ahora, no te preocupes, Nick ¿Ok? Escúchame a mí Y podemos derrotar a esos monstruos ¿Ok? Ok, así que Estos monstruos Deberían ser... ¿Esos monstruos? No miras a ellos por mucho tiempo O te sientas 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 Ok, que tengo que fijarme En la puerta Ok, hay un montón de... Hay un montón de indicaciones acá Ok, tengo que estar pendiente De la ventana De la puerta Del closet De mi madre O sea, no... No... Hay muchas cosas que hacer O sea, que pretenda dormir Cuando viene el último Ok, yep Todo listo Claro, o sea Soy un niño de... No tengo idea De cuántos años O qué está pasando Pero tengo que estar pendiente De mil cosas A ver Esto tiene que estar cerrado O más bien Tengo que cerrarlo Si veo a Freddy Ah Eso creo que es Lo de pretender Que estoy dormido La verdad No entendí muy bien Pero es lo de menos Oh my god Oh shit Oh mierda La puerta Oh 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 Wow 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 Hay un problema Escuché la puerta Y no sé si Freddy sigue ahí A ver Easy No veo ni madre O sea Qué diablos Eh Fuck me Fuck me A ver Lo que no entiendo Hay unos que tienen que Debe tener la luz Encendida Otros apagada Pero no sé cuál Es cuál ¿Hola? Es que de momento Creo que si es primera noche Normalmente No se pone intenso Pero en este juego No tengo idea No tengo idea Si se va a poner hard Todo esto Oh 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 Se pone todo silencioso Eso no me gusta Eso no me gusta Creo que era luz apagada Para la puerta De enfrente No tengo idea What the fuck ¿Qué fue eso? Hey Mierda Mierda ¿Cuánto tiempo me falta Para esto? Oh Oh Creo que este era así Creo que este era con luz encendida No sé No estoy No era con luz encendida Ok No tengo idea Ah no esperen Que no estoy muerto Hey 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 Algo pasa Ok No tengo idea De qué carajos pasa Pero algo está pasando Oh Shit Ok Ok Creo que chica Es con la luz Apagada De ahí Todos dan Completamente igual Creo yo Ah Así que en teoría Pues que no sé Si hay alguno En sí Que realmente Deba tener luz encendida Para poder frenarlo Pero Es que Es que no sé O sea Es que no sé Tengo muchas dudas Con mi Carajos Hijos de puta Están jodiendo Mi Mi infancia Carajo Ja Dice que Instantáneamente O sea Rápidamente Tengo que apagar la luz Si Bonnie abre la puerta Si no abre la puerta No hay problema Y este, debo tener la luz apagada también Se escuchan como Ey, 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 ey Ey, 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 ey Oh, shit, me No, 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 no Hace un ruido cuando se va Todo parece tranquilo Tengo que acostarme Cuando abran la puerta Pero hay uno que no tengo idea, el de Foxy Dice que hay que hacerse el dormido, pero no sé cómo carajos Hacerme el dormido Está todo apagado No hay nada aquí Estoy dormido, carajo Bien hecho, bien hecho, hombre Bien hecho, bien hecho A ver Tengo la puta luz apagada Ahora voy a ver si tengo que ignorarlo Ah, no Tengo que quedármelo viendo ¿Cómo, digámoslo? ¿Me hago el dormido ahora? Ok Esto, no sé cómo hacerme el dormido O no sé si tengo que ignorarlo nada más Y no ver el costado Izquierdo Carajo Todo pinta demasiado bien Chica, más te vale que te quedes en el puto armario Ok El La cosa que hace como que aruña Es Foxy Me está estresando este mierda, ok Joder Está aquí Está aquí Está aquí Estoy dormido Joder 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 Sabía que tenía que voltear, carajo Ok Vamos a intentar una vez más Joder A ver, espere A ver, vamos a intentar una vez más Cállese, hijo Estúpidas instrucciones Realmente la lámpara Que es que No sé si es que tengo que tenerla encendida para algo Ok, diablos Pero Técnicamente puedo sobrevivir sin esto puesto Ok Creo que es una noche bastante tranquila No está pasando nada Oh, shit Oh No debo decir esto Se puede Oh, fuck, man Eh 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 Tranquilo Shit Eh No, 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 no No, 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 no Lo que no sé Que es que diablos hago con Foxy Bien, listo A ver Esto de hacerme el dormido No sé si es solo Sentarme y ya está No tengo idea Oh, shit Eh ¿La una? No ha pasado ni una Una pinche hora ¿En serio? What the fuck? Eh, eh, eh Fuck, man Es que están los tres Como el lago para sobrevivir a esta mierda Fuera, hijo No No, 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 no Oh, bien, bien, bien Ya sé cómo es que me duermo Es en plan así Voltear hacia arriba Y dar click Oh Ok, ok, ok Eso me faltaba Vamos a ver ahora si resulta esto con Foxy Está un poco jodido igual O sea, porque Si me quedo dormido Y abre chica Entonces como que Eh Eh Estamos jodidos Estamos jodidos No 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 puede ser posible Como que la batería está baja Mierda Me va a dar algo Ok, me va a dar algo Está a punto de darme algo No sé qué hacer Oh Oh Yep, yep Oh, no, no, no No, 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 no Chica está aquí Rápido Quédate Quítate 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 A dormir A dormir Wow, wow Pero vamos bien No Eso no es ir bien ¿Qué está pasando? ¿Qué diablos es esto? Solo falta que Ok, me estoy muriendo Son las 4 de la mañana No tengo idea de cómo carajos llegué a este punto Pero está funcionando lo de tener la luz encendida Estoy como al borde de que me dé un paro cardíaco Pero vamos bien Vamos bien Vamos bien Shit ¿Otra vez? A ver, esperen A ver, a ver, a ver, a ver Es que los demás no me pueden encontrar con la luz encendida Oh, mierda Oh, mierda Creo que está Creo que está Bonnie acá también Es que ya ni siquiera lo veo O sea, estoy convulsionando Carajo Oh, fuck, man Oh, fuck, man Oh, mierda Ok, listo Que se vaya ya Que se vaya ya Oh, fuck, fuck, fuck Luz, luz, luz 4 de la mañana Todavía no puede ser Apenas estoy soportando esto Creo que está abierto el armario Ni siquiera sé qué carajos está abierto ya A este punto What the fuck Creo que ahora sí está abierta la puerta No, no, no No tengo idea No tengo idea Oh, mierda No tengo opción Voy a pararme No tengo opción No tengo opción No tengo opción No tengo opción 5 de la mañana No Rápido Lo pasé No fui Oh, bien, 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 bien Dios ¿Y ahora qué? Oh, me morí No puede ser Me morí No, no, no Oh, 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 oh Esperen Estoy a punto de lograr esto No quiero hablar 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 Oh, mierda No sé cuántos intentos llevo en esto Pero estoy a punto de lograrlo Oh Oh, no Oh, no Oh, no Mierda, 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 mierda Creo que cuando se baja la sanidad Uno empieza a ver alucinaciones Y no escucho ni madres Cuando se va a caer ni ma... Tuve que haber pasado esto Tuve que haber pasado esto Dos años De Fly Night at Freddy's Aprende cómo hacer tus juegos ¿Qué es esto? Seis intentos Eso es lo que me tomó Oh, oh Hay otro nivel A ver Living Room No Ha sido suficiente por hoy de esto Llevo Quiero ver cuánto llevo Casi dos horas intentando pasar esto Let's game Bueno, gente Yo voy a dejar este video hasta aquí Espero que les haya gustado Quieren que siga jugando esto Y pasando los niveles Pues díganme abajo en los comentarios Para ver Para ver si sigo Denle en like también Y así ya sé que les ha gustado esto Así que nada más Si te ha gustado el video Dale like Me ayuda mucho Suscríbete a mi canal Si eres nuevo Y pues Abajo dejo mi Facebook Y mi Twitter Y mi Instagram Como siempre Y nos vemos en el siguiente video